Carlos Adián protagoniza el momento inédito en vivo, veamos Marica que miedo, marica que miedo marica Pero honestamente fue un momento bastante jocoso Vemos luego que él vuelve y se pone su vientico como si nada pasó Bastante profesional, si hubiera sido yo me he hecho reír Destallo de la risa, pero felicitar su actitud Y bueno, sucesos que le pueden pasar a cualquiera Para mí esto se hizo muy viral durante la semana Tampoco no es que sea algo como que tan escandaloso para hacerse tan Para hacer tanta bulla